hey muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto de nada más y nada menos que lo que viene haciendo pues la cuestión vale de lo que viene siendo pues en la interfaz de este nuevo evento de criminal espectro así es gente como saben este criminal espectro ya se ha confirmado que arena está trayendo próximamente ya que como saben si que arena se los estuvo dando a lo que tendrá siendo los influencers últimamente y ya se ha filtrado lo que tendrá siendo pues información de la interfaz y cosas que arena está trayendo para este evento próximamente en el juego y que ya les voy a mostrar a continuación pero bueno gente antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo tipo de contenido por favor suscríbanse y activar la campanita para que yo te les avise cada que sube un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no está suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y bueno gente a continuación ya les voy a dar información al respecto lo que tendré siendo pues esta cuestión vale de lo que tendré siendo pues este evento de lo que tendré siendo pues este criminal aquí lo pueden estar observando este criminal espectro que va a estar llegando próximamente y ya se ha filtrado lo que tendré siendo por la interfaz y algunas otras cosas que la arena va a estar trayendo que la verdad pinta a que va a estar bastante genial bastante muy chido para que ustedes se vayan enterando en este vídeo de todo lo que va a estar llegando pero bueno gente antes les agradecerles y por forma pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en el cual va a estar haciendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que vengan a seguir vengan apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que tendré siendo para esta información vale y pues bueno gente como sabrán este evento del criminal vale gente del criminal espectro ya se ha confirmado que va a estar llegando seguramente en este evento de noviembre y es que como les dije al inicio arena ya se lo estuvo regalando a lo que tendré siendo pues los influencers ya arena pues se lo dio a los influencers durante este fin de semana ya todos los influencers tienen este criminal esto que significa que obviamente entre muy pronto arena va a estar trayendo tanto lo que tendré siendo pues este criminal como todas las cosas relacionadas a lo que tendré siendo pues este coso como lo que tendré siendo pues esta mochila que pueden ver aquí mochila gran criminal espectro que la verdad pues bastante genial aquí la pueden ver en todos sus niveles esta tendré siendo pues la caja de muerte que arena está trayendo y que también pinta muy bien pinta muy chida pinta muy bacana ahí la pueden observar y que seguramente la vamos a ver en lo que tendré siendo pues estos próximos días muy probablemente en evento de recarga junto a la mochila y lo que tendré siendo pues esta pared de glu que pueden ver en la parte de por acá que también es una pared de glu que está increíblemente épica muy genial muy bacana muy buena y muy muy interesante y que también posiblemente o la veremos en ruleta mágica o lo que tendré siendo pues evento de recarga vale gente esa skin de aquí se ha filtrado que podría estar llegando más o menos similar a como garena la trajo el año pasado en lo que tendré siendo pues el criminal león vale gente aquí lo pueden estar observando este criminal león pues se dice que sería más o menos de la misma manera en la que garena estaría trayendo este criminal espectro que sería más o menos de la misma manera en la que garena trajo el año pasado este criminal león que tendré siendo pues en un evento muy grande evento de interfacito vale aquí se ha filtrado la interfaz que estaría llegando en look royal especial o en torre de tokens y lo que tendré siendo pues esta interfaz tendríamos todos los eventos que van a estar llegando completamente gratis para los cuales ya se ha confirmado ese maquillaje de la cara vale aquí lo pueden observar con esta temática de criminal ahí la pueden ver lo que tendré siendo pues esta skin de acá de criminal de visón ahí la pueden observar también que la verdad pues es una skin que está muy buena y muy bacana aquí pueden ver lo que tendré siendo pues esta cuestión de lo que tendré siendo pues esta tabla que también va a estar llegando próximamente y que pinta increíblemente buena muy genial y muy muy épica aquí la pueden estar viendo y esto vendría siendo pues básicamente como los premios principales ya los otros vendría siendo como premios de relleno pero pues bueno esto vendría siendo los premios principales completamente gratis que garena va a estar trayendo y que pintan increíblemente bien para esta interfaz que seguramente la vamos a ver en la parte de por acá también vamos a tener misiones para completar para reclamar premios completamente gratis y toda esta cuestión que pinta increíblemente genial en este nuevo evento vale del gran criminal neón que va a estar llegando próximamente vale gente este vendría siendo como las cosas principales y que se han filtrado al momento ustedes que opinan al respecto les gustarían cosas gratis obviamente yo creo que sí y ojalá que también regresen los anteriores criminales en el juego para que ya sea mucho mejor y más dinámico y toda esta cuestión vale gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme su botón bulla en instagram recuerden que tengo un versión de los núcleos de tiktok y que ahorita os cada que hay un momento y después de una semana semanal además de que ahorita os suscríbete al canal en twitter y hasta el próximo vídeo chao